Dicen, te gustean y entonces ya puedes escucharnos en la playlist oye pop de Spotify No me contestas las llamadas Será que estás muy ocupada Tal vez tendré suerte mañana Tal vez te vea en la semana Para un café, una cena, uno sé Si tú quisieras, viajamos a Atenas Primero con que te hagas Y luego me haces ghosting Luego me haces ghosting